Me parece, me parece a mí que estoy en vivo Porque ando un poco indignado, ando un poco indignado Porque me parece que estoy en vivo ¿Qué pasa? Que no veo a nadie ahí O sea, estoy en vivo, yo conmigo mismo Ahí no veo a nadie Ay, mi madre Bueno, está bien, no hay que hablar Ve un like, ve un like, ve un corazoncito Dese un beso, mira Lo que me están dando los likes, los corazoncitos Yo, 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 Díaz González, mi hermano Besote ahí, mi hermano Ay, Dios mío de mi vida Si estoy puesto, si para una persona Para una sola persona Yo puedo hablar ¿Tú me entiendes? Que yo sé que no es una sola persona Yo sé que ahí, ahorita se me pegan tres o cuatro Y los Díaz González, hermano, dame un beso, mírate desde acá Yo quería hablar algo serio Oye, oye, oye Guaragotas, hermano Oye, 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 Díaz González Oye, Díaz González Tú siempre estás con tus tortugas, mija Oye, papi, que tú vacilate Tú vacilate, sabemos Porque es aquel tiempo Cuando la tortuga ¿Tú me entiendes? Oye, ese es un besote cabrero Oye, mira, tente para acá Lo que te voy a decir Yo quería hablar Primero O segundo, o tercero, no sé Que todo Mira, a partir, hermano Un besote A Díaz de Magal Primero Primero que todo Yo quería Yo quería decirle una cosa Y de un papelito aquí Este número Para las personas de Cuba No es para las personas de De Cántaro TV Y esas cosas Que yo sé que ustedes Andan duros Este número Este es para los de Cuba Ese número Guárdenlo ahí Que mira el muchachón Como se botó Me tiré a mi pinchona Ese estatus De Lujano Cabrero Ese es el único Ahora mismo Que hay Que hay Oye, Juan Carlos Mi hermano A tus besos Mi hermano Oye, oye Oye, oye Oye, oye Según besos A Batea Mi hermano Juan Carlos Por aquí no se puede estar inflando el conectón ¿Se me entienden? Por aquí por cántaro TV No se puede estar inflando el conectón Fíjense Lo legal Madre, ¿cómo es que se me pido? Lo legal No siempre es justo ¿Ve, Tien? Porque Tú puedes ser último gusto Pero no andar En lo legal ¿Me entienden? Porque la legalidad Implica Cosas Que tú puedes hacer Porque es legal Pero no es justo ¿Cómo? Las MIPIM Son legales Están Escritas en el artículo Ley 900 y pico No sé cuántos De ellos Pero son muchas No, no son muchas Legal Hay que darte Sí, porque ese es el problema Hay que darte Legalmente Tu pensión Después que tú trabajaste En 65 años Y después que la trabajaste 65 años Hay que darte una pensión De 1070 pesos Eso es legal Hay que dártelo Pero cuando llegas a la MIPIMI No te dan Ni para un paquete De croquetas O sea Lo legal Es lo legal Y lo justo Es lo justo Eso me lo enseñó Mi hermanito Hoy Sí, porque yo Tampoco me hago El loco Y me ha dicho Mi hermanito este Que me hizo esto Miren Está claro Lo legal es legal Y lo justo es justo No, y si está justo Es porque te queda apretado Y si te queda apretado Es porque no lo echas de salida No inventes más Lo legal Es lo que está inventando Ustedes Lo justo Es como va Mira Yo te voy a explicar una cosa Porque yo tenía aquí Arrilla en la cama Para que ustedes me vieran Para que tú La cosa mentira Mira Esto ¿Qué es esto? 400 pesos ¿Por qué? Eso no es justo Ah, pero es legal No es justo Pero es legal Ve el tamaño Esto 400 pesos No voy a hablar de mí Que a mí no me dejan Trabajar de esas cosas Pero tú sabes Cómo se pone la gente ¿Tú me entiendes? Te da a todos Un besote mi hermano Gracias Pero el tatuajón este Que me tiraste ¿Tú me entiendes mi hermano? Mi hermano Justo es justo Ilegal es legal Y vamos a hablar de eso hoy Para los muchachones Los homenajeados Porque vamos a hablar De los homenajeados Esto mismo Lo que hay para ustedes Sí, porque yo tengo Mis homenajeados A todos los comunistas ¿Tú me entiendes? Esto es para todos los comunistas Ya se maduraron Este Es para todos ustedes Los comunistas Déjense un besote ahí Mi hermano Mira Yo no sé cuánta gente Tendré Lo legal Es lo legal Es lo legal Está claro Lo legal Lo legal Como esto Que le ha explotado La cara A ciento y pico Mira A ciento y pico De personas Ahí 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 se viene En mural Que va a comer El plato Yo no me mando A hacer Y digo yo Pero el plato Es legal ¿Cuál es la otra palabra? Legal ¿Y cuál es la otra? ¿Eh? Justicia Ah La justicia Es la justicia Y la legalidad Es la legalidad No me digan más No, porque sale Después Vibotubo Que es De la justicia Este aquí Es el fiscal Que tiene que hablar Lo que le sale La morrón Ya es Y él habla Ven acá papi Hasta donde tú La vas a llevar Legal Es legal Legal Y justo Es justo Se votaron Esa hermosa Hermano A ese Martínez A la mitad Oye 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 De ese un beso Caballero De ese un beso Yo a lo mejor No estoy bien Tú me entiendes Lo que estoy diciendo Pero a mí me parece A mí me parece Cuando Lo más justo Posible Porque justo Viene de justicia Para justiciarlo Está claro Justo Viene de justicia Ilegal Es las cosas Que son legales Incluso le pone La i Alante Dice Ilegal O sea Que Que no es legal Tampoco Tú me entiendes Que es fácil Justo Viene de justicia Por favor Para que me entiendan Andy Perry Pero No puedo leer bien Porque esto Esto está roto Le deseo un beso Ahí Tú me entiendes Eh Eh Cuando tú dices Cuando tú dices Legal Es una cosa De leyes Está claro Como está escrito En la ley Es legal Pero no es justo No es justo No es justo Que cuatro panes ¿Me entiendes? Cuatro panes Me cuesten 200 pesos No es justo Pero es legal O sea Esto me lo Esta idea Fue El que me hizo esto Cabrera Es Estado Es Estado Mis hermanos Mira El mejor Que pique en Cuba Ahora mismo Y este tipo Sabe Lo que yo estoy diciendo Es justo O es legal Porque es justo Ilegal No Inventaste la ley Inflaste el cornetón ¿Ya me entiendes? Y se te fue Y se te fue a un van Ahí en esa huerta Oh Mi hermanito Hacer Esa No me digas Que leal Que te voy a poner En bafo Compadre Que eres un inflador Del cornetón Compadre Que leal De que pinga Compadre Usted es un cara De coño Ay discúlpeme Voy a dar a los muchachos Bueno Estaba dando a los muchachos Me da la gana Me da la gana Si no Córtela Pon la ley Pon la ley Para ver Lo que es legal Por la ley Y después Dime Lo que es justo Dese un beso ahí Dime